Oye, pero si hay un actor que es tremendamente intenso, que ha ganado premios Oscar dos veces y que ahora vuelve a estar nominado por El Vuelo, dirigida por Robert Samakis, es Denzel Washington. Es por eso que hoy, incluida su última película en calidad de estreno exclusivo, tenemos siguiendo a este tremendo actor afroamericano. Póngale play. Tenemos el coleccionista de huesos, año 1999, ya con un Oscar a sober por Gloria. Oye, fíjate que, ¿quién podría decir que podría llamar tanto la atención a este actor en un rol de un cuadrapléjico? Pero este ya es un hit, esta película. Absolutamente, ya es un clásico instantáneo, amigo mío. Y alguien decía, ¿por qué eligieron ese en Washington para un rol donde no se puede mover solo el cuello y hablar pequeños diálogos? Porque son los roles más difíciles. Porque son muy bien, amiga mía, los más difíciles. Este hombre, que era el que dio con las pistas, este psicópata, este asesino en serie, viejo, mira, ocupa, digamos, la propia boca para activar la camilla y apretarle la mano. Y finalmente, siendo que solo puede moverse del cuello hacia arriba, va a poder defenderse y aniquilar definitivamente a este asesino en serie que coleccionaba el hueso de sus víctimas. Mira, mira, viejo, la borrilla, Denzel Washington, sin moverse, ganándose el aplauso cerrado de la crítica y todos los espectadores. ¿Y qué me dicen esto? Que hacen películas, viejo. Este fue el segundo Oscar. Desgraciado. A no dudarlo, ganó un Oscar claramente por esta cinta. Obviamente, él es un policía corrupto que de alguna manera quiere enseñarle a este novato que para poder enfrentarse a los choros hay que hacer choro y medio. Lo que él lo sospechaba es que él terminó cayendo, obviamente, en los propios juegos de los maleantes y ya tenía toda una serie de tráfico de drogas guardadas. Se pasó para el bando, Denzel. De alguna manera. Claro, se pasó para el bando que supuestamente combatía. Y ahí, mira, trata de decirle que si es que alguien en la calle te ofrece algún tipo de droga, tienes que acertarla, si no van a saber que es un policía. Lo que él lo sospechaba es que, en realidad, él se echaba de todo para adentro y se quedaba con la plata de las personas que no le mandaban a la cárcel. No era un buen consejo el que dio, Denzel. Excelente. Mira el pipazo. Oye, una de las pocas dos roles que ha hecho de Canallo, un villano de temer, viejo Denzel Washington, que te daba miedo con toda la amenaza, actuando con las palabras, con pistola en la mano, y finalmente el enfrentamiento final que tiene de este rookie, y este novato que él está encargado de entrenarlo, de ahí el nombre de la película, finalmente tiene que, obviamente, subsistir a su propio maestro. Notable, como un tipo descarado, un pícaro callejero, compadre. Él es un actor muy pasional, se nota, desde la profundidad que enfrentan las personas que tanto secundarios como protagonistas, da lo mismo, brilla igual. ¿Sí o no? Bien malo con la señora. Absolutamente, si no, será un tipo desgraciado. No, para nada. Claro, es alguien que abusó, digamos, de la placa de hombre de la ley. ¡Ay, no! Claro, y pensó que podía hacer lo que quisiera, digamos, quedándose con dinero ajeno, teniendo negocios con la droga y con la mafia, finalmente él se tiene que enfrentar con al muchacho que estaba encargado de entrenarlo. Y, obviamente, será a partir de su propia mano, donde será eliminado. Pedazo de actuación que se manda Ansel Washington a esta altura. Con un segundo Oscar ya ganado, gracias al rol que estamos viendo, una película que a nadie deja indiferente, cuando lo entretenido y lo bueno se combinan en un binomio perfecto. Y Ansel Washington, obviamente, sobre su hombro, todo el gran argumento de esta cinta. Dejó. Si no lo han visto, créanme, se han perdido de algo. Hoy día, después de así somos, a descargar la mierda, porque yo no... En realidad no sé si está disponible. Hoy tiene su baño. Oye, y esto también no la viva. Fíjate que es una película muy importante, es un drama, que obviamente está basada en un hecho real, no directo. También se toma el hospital para... Exacto. A él no le daban un turno para atender a su hijo que tenía una enfermedad mortal. Pues bien. Él lo que hace es tomar como rehenes a todo un piso de este centro hospitalario. Si la viva. Y él lo único que quiere es, sabiendo que era la cárcel, llamarle atención para que su hijo sea atendido.